¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión les traigo un vistazo a Treasure Goblins. El disclaimer de siempre con los juegos de Lotus Games. Ustedes saben que Carlos David Pérez es un amigo personal mío. Y justamente él es quien me mandó el prototipo para que ustedes puedan echarle un vistazo a este juego. Con eso ya de lado, quiero contarles que la campaña de Treasure Goblins va a salir este 28 de mayo. A menos de que cambie después de que grabe este video. Pero bueno, la campaña va a salir por medio de Kickstarter. Y lo que yo tengo aquí para mostrarles es una versión de prototipo. Lo cual quiere decir que los componentes, las reglas, algunas cosas de arte. Todo, todo está sujeto a cambios. Así que les recomiendo bastante que si les interesa el juego, pues sí estén pendientes de la campaña. Para que se vayan informando de todos estos cambios que pueden estar sucediendo. Pero bueno, con todo eso, vámonos a lo que les importa. Vámonos a conocer a Treasure Goblins. Treasure Goblins es un jueguito de 1 a 4 jugadores en el cual cada uno de nosotros vamos a tomar el rol de Goblins. Estamos robando tesoros para nuestro Rey Goblin. Sin embargo, solamente tenemos una bolsa. Ahí vamos a estar metiendo todos los tesoros. Y aunque sí queremos llenarnos de riqueza, también tenemos que tener cuidado de no ser los que metamos el tesorito que finalmente haga que la bolsa explote. Las reglas de Treasure Goblins son muy sencillas. Vas a tomar una loseta, la vas a colocar en el tablero y vas a tratar de que no explote la bolsa frente a ti. Desde luego, hay algunas otras cuantas reglas que tienes que considerar. Pero nada, nada del otro mundo. La primera loseta que pongas debe tocar sí o sí tu esquina. Y las demás losetas vas a estarlas poniendo adyacentes a estas losetas que ya hayas puesto tú. Sin embargo, en algún momento el grupo de un oponente y el tuyo se van a juntar. En cuanto eso pase, tanto tu oponente como tú pueden poner losetitas adyacentes a cualquiera de esos dos grupos. Cuando colocas tu loseta debes de tener cuidado de dos cosas. La primera, pues es que las losetas tienen un peso. Puede ser positivo o negativo y al colocarla en el tablero, pues vas a alterar el marcador de peso de la bolsa. Puedes retrocederla evitando que explote, retrasando el fin de la ronda. O puedes poner piezas muy pesadas para pues acelerar la misma ronda y tratar de que los demás oponentes sean quienes rompen la bolsa. La otra cosa que tienes que considerar es cuidar de poner las gemas juntas. Porque quieres estar juntando una cierta cantidad de gemas al momento en que colocas tu loseta. Si cuando colocas la loseta el grupo es igual o mayor al costo de una de las cartas de los guardias. Temáticamente les robas ese tesoro a los guardias y te lleva su carta. Ahora solamente te puedes llevar una carta de guardia por color. Lo cual quiere decir que aunque hagas un grupo mucho más grande y que todavía se cumpla la condición de poderte llevar ese guardia. Ese lo tienes que dejar. Sin embargo si logras jugar bien puede que te lleves varios guardias de diferentes colores durante tu turno. Estos guardias son muy importantes. Te van a dar dinero al final de la ronda pero también te van a permitir pasar en la ronda. Cuando llegue tu turno y no quieras o no puedas poner una loseta porque de lo contrario va a explotar la bolsa. Pues entonces es cuando tienes tus poquitas o muchas herramientas dependiendo de lo que hayas hecho. Puedes cartar una carta de guardia para pasar tu turno al siguiente jugador o también está la posibilidad de jugar un reversa para regresarle el turno al jugador que estaba intentando hacer que tú la explotaras. Al mismo tiempo hay losetitas que te permiten manipular un poco hacia dónde va la ronda para tratar de salvarte. Y desde luego todos contamos con una pieza chiquita la cual es muy poderosa pero también hay que ser cuidadosos con ella. Esta pieza chiquita lo que va a hacer es que la puedes colocar en lugar de una de las piezas de tu turno y esta pieza tú eliges cuánto vale. Puede valer 1 o puede valer 10. Eso te ayuda a escapar de situaciones en las cuales vas a tronar la bolsa si juegas una pieza muy pesada o al mismo tiempo te puede ayudar a aventarle el peso a otras personas. Sin embargo esta pieza una vez que la juegas ya la perdiste por el resto del juego y también es recomendable quedártela porque al final de cada ronda te va a estar dando recompensas. Y dicho eso una vez que ya jugaste una de tus losetas vas a recuperar del mercado. Si quieres tomar de la bolsa es gratis, si quieres tomar del mercado la primera es gratis y para tomar las subsecuentes tienes que dejar una moneda en la ficha anterior. Y así vamos a seguir jugando hasta que eventualmente la bolsa explote y cuando eso pasa la ronda se acaba inmediatamente y es momento de estar puntuando, de estar cobrando los tesoritos que tanto trabajo nos costó obtener. Las piezas que te hayas quedado detrás de tu escudo te van a dar o te van a quitar dinero, los guardias que hayas conservado también te van a dar dinero y si conservaste tu pieza chiquita esta vale 5 moneditas. Vas a hacer la suma de estos valores y vas a recibir esa cantidad de dinero. Sin embargo si tú fuiste el jugador que explotó la bolsa haces la suma y recibes solamente la mitad redondeada hacia abajo de esa cantidad. Una vez que hayamos repartido el dinero, reseteamos todo el tablero, reseteamos las cartas, recibimos nuevas fichas y empezamos una nueva ronda. Vamos a jugar un total de 3 rondas y al final del juego quien tenga más dinero es quien se va a llevar la gloria y quien va a ser coronado como el mejor goblin en Treasure Goblins. Es a grandes rasgos es Treasure Goblins, sin embargo durante la campaña se espera que se desbloqueen algunas cosas extra como el modo solitario. También del otro lado del tablero hay un modo un tanto avanzado en el cual vamos a tener que estar cubriendo algunas cosas y ganando esas recompensas, haciendo un poquito más interesante la colocación de los Zetas. Y desde luego va a haber todavía más sorpresas que Carlos todavía no ha revelado, así que si te interesa el juego sí te recomiendo estar muy pendiente de la evolución misma de la campaña. Es un jueguito familiar, muy rápido, como pudieron ver en el video son mecánicas muy sencillitas que no va a ser muy difícil que lo pongas en la mesa y lo estés jugando de inmediato. Y bueno espero este video te haya picado el interés para que puedas empezar a tomar la decisión si Treasure Goblins es un juego que crees que va a funcionar en tu ludoteca o no. Aquí abajito voy a dejar el link a la campaña cuando salga y de igual manera voy a dejar las redes de Lotus Games y también las específicas para Treasure Goblins para que estén pendientes de toda la evolución del juego, las noticias del mismo y que no se les vaya a escapar si es un juego que les llama la atención. Y pues bueno si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.